Hoy me vuelve feliz y respira en el viento las ganas de ti Me trae pensamiento, espero que te das un beso Y todo este abrigo como cuando tu mano se cambia en mi Que me da toda la lucha, aunque más lejos, me siento cerca Llegaré donde estés y tus ojos me dirán Que tú también quieres volver a volar, a soñar en mi cuerpo Ay, 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 amor, sin ti yo no puedo Ay, 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 amor, sin ti yo no puedo Y yo no puedo Y yo como mi tiempo se me tiene en un asesino después de ti Eres el alma de un ciudad, dime si no habría causa ni aspecto Llegaré donde estés y tus ojos me dirán Que tú también quieres volver a volar, a soñar en mi cuerpo Ay, 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 amor, sin ti yo no puedo Ay, 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 amor, sin ti yo no puedo Ay, 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 amor, sin ti yo no puedo Ay, 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 amor, sin ti yo no puedo Ay, 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 ay ¡Suscríbete! ¡Gracias!